Nosotros estamos pidiendo la libertad de Orlando ante el atropello que ha sufrido un sistema legal que la verdad lo dea en estado de indifensión porque no se le aplicó ni la sana crítica ni absolutamente nada lógico en esto es un fallo atropellado de una prisión preventiva que no entendemos cómo se saca no entendemos cómo la dictan porque la verdad es que a todas luces es contraria a todo para sana crítica y a la misma legalidad ¿Y qué esperan? Nosotros esperamos que la sala constitucional se produce efectivamente en el tema del habeas cuerpo que se presentó porque si queremos establecer el orden constitucional, que la gente tenga confianza en las leyes debe de actuarse con justicia y no con atropello como está siendo en esta ocasión ¿Qué fuerzas has tenido? Hay muchas organizaciones sociales que nos hemos unido en este trabajo es un trabajo para sostener las garantías que el pueblo costarricense tiene el derecho a discernir, el derecho a protestar porque lamentablemente es lo único que nos viene quedando ya hay ciertos grupos que quieren apoderarse del país y poco a poco van cercenando todas estas libertades que hemos tenido a través de muchos años ¿La prensa, la prensa, la prensa, la prensa, la apoya a Estados Unidos? Yo quisiera que la apoyaran, ojalá, ojalá que lleguen a apoyarla y si quieren que estudien todo el caso para que informen objetivamente pero difícilmente lo van a hacer, difícilmente lo van a hacer yo espero que la prensa independiente efectivamente les dé un mentiz y les enseñe que la justicia es otra cosa, no lo que está haciendo en este momento vamos a tomar algunas medidas hoy la asamblea decidió que se va a hacer una vigilia en dos jornadas para protestar y para visibilizar esto que alguna gente quiere invisibilizar